Acelerados, arremangados, estos morrillos son Los que en caliente se roban el show También, yo sé, que no le tienen miedo a nada Donde llegan hacen garras, siempre pilas están para la acción Somos de barrio, y somos varios, pues la calle nos juntó No se confundan que no somos delincuentes Nos hemos daño, pero tampoco nos sienten Porque sembramos terror Donde los pongan, siempre se asombran La fama les llegó Pero a estos plebes no se les subió Yo sé, por qué, traen pura escuela de las calles Y sin dar tantos detalles, con la raza estamos al millón No somos ricos, pero ni un rico se la pasa tan chingón Es que el talento, aunque la escuela no se compra Unas sabritas, una coca y con los compas Pa' nosotros lo mejor Un saludo a toda la gente de las calles Que le cae el flotón Pero no crean Que solo son puros chingazos Se hacen unos partidazos Ya los han visto jugar fútbol Tenemos porte Y en el deporte ya nos han visto ganar Ganar amigos con pasión a la pelota Nos divertimos en los triunfos y derrotas Y eso nos hace brillar Acelerados, arremangados, estos borrillos son Los soñadores, la organización Finos, no son, ni quieren serlo Porque entre más corriente hay más ambiente Y en Los Ángeles se comprobó Muchas plebitas Las más bonitas nos siguen en Instagram En nuestro equipo el que hace ruido en todos lados Por los que apoyan seguiremos bien parados Soñadores rifarán Soñadores vamos a ganar Muchos goles vamos a trabar ¡Ajú!